9.39 ¿Cuál fue la medida de coerción? El Ministerio Público había pedido prisión preventiva. La juez que decidió el pago de una garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. Decía el Ministerio Público que era necesario prisión preventiva porque él podía sustraerse del proceso ya que huyó de la escena. Sin embargo, bueno, eso se debatió al día siguiente. Aquí algunos decían no se podía detener en ese lugar porque lo mataban. Pero otros decían, bueno, no en ese lugar, pero un poco más adelante, en el destacamento más cercano, pudo haberse detenido. No ocurrió así. Fue necesario que el vocero de la policía, Pesqueira, dijera que él estaba prófugo. Ya habían, estaba en la policía el ayudante de él. Y entonces fue cuando se entregó el domingo en la tarde. Silencio en el estudio. Gracias por todo. El domingo en la tarde. Entonces, ¿de qué habla el Ministerio Público cuando se refiere a este conductor Ángel Encarnación Bautista? Dice que los cargos preliminares son por manejo temerario, exceso de velocidad, golpes y heridas involuntarios que causaron lesiones permanentes y la muerte. Y dice que el comerciante, el excomerciante se desplazaba por dicho lugar con exceso de velocidad de forma imprudente, temeraria, negligente, con inobservancia, inadvertencia y torpeza y sin tomar las precauciones debidas. Es decir, que independientemente de que este grupo de personas estuviera en medio de la carretera tomando alcohol y nada, y luego en una curva y en una pendiente para el Ministerio Público y dice que está en un proceso de investigación, él estaba manejando con exceso de velocidad y de manera temeraria. Imprudentemente. Así es. Entonces, por otro lado, hoy se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple. Esto sí fue una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud en el 2012 y la idea es crear conciencia sobre esta enfermedad. ¿De qué se trata? Es un cáncer de sangre y genera un crecimiento irregular de las células plasmáticas que están en la médula ósea y que tienen que ver, son glóbulos blancos de la médula ósea y tienen que ver con el sistema inmunitario. Dicen que aquí en República Dominicana se diagnostican cada año 203 casos. Generalmente es en pacientes entre 65 y 75 años de edad, pero se han diagnosticado también pacientes menores de 40 años. Síntomas, dolores fuertes de espalda y en todos los huesos, anemia, insuficiencia renal, dicen que una fatiga inexplicable, debilidad en el sistema inmunológico, entre otros síntomas. Ojo, si usted está sintiendo esos síntomas, no se vaya a preocupar, no vaya a tener, a sentirse como medio hipocondríaco, dice, tendré esto, porque recuérdense que estos síntomas también pueden ser por otra causa, pero son los síntomas principales. Los síntomas dicen que de los tipos de cáncer de sangre es el segundo con mayor incidencia y el más complejo. Entonces estuve conversando, me comuniqué con Berta Montero, que es de la Fundación de Mieloma Múltiple, porque ustedes saben, cada país en una conmemoración como esta reflexiona sobre las necesidades. Yo decía, ¿cuáles son las necesidades de los pacientes con mieloma aquí en la República Dominicana? Decía, primero, necesitamos más calidad, un servicio de salud con más calidad. ¿Cómo así? Dice, en la mayoría de los centros hospitalarios desconocen las características de este cáncer de la sangre. Entonces, ¿cómo atender un paciente? Dice, necesitamos mayor acceso a los medicamentos innovadores. Son esos medicamentos que pueden alargar la esperanza de vida y aumentar la calidad de vida del paciente, disminuyendo recaídas. El doctor me está mirando acá. Ya el doctor está, el médico que está aquí a mi lado está loco por opinar. Yo lo veo en la cara porque desde que le hablan de su carrera a medicina. Entonces, estos medicamentos disminuyen recaídas, internamientos, consultas, y esto representa un menor gasto, no solamente para el paciente y la familia, sino también para el Estado, porque el 70% de esos servicios son cubiertos por el Estado. ¿Y qué ellos requieren también? Que es lo típico, que se agilice la inclusión de los nuevos pacientes en el programa de medicamentos de alto costo. ¿Qué pasa? Se hace una licitación con los pacientes que hay en el momento, pero esto toma mucho tiempo. Entonces, los nuevos, en lo que logran ser incluidos, pasan meses y meses. Y ustedes saben, ¿no qué representa para un paciente de cáncer pasar tanto tiempo sin un medicamento que es imposible que con su propio presupuesto pueda ser costeado? O sea, que un día como hoy vamos a prestar atención a estos pacientes y vamos a pasar ahora con el último tema. ¿Tú sabes que eso, sobre todo cuando tú mencionas los medicamentos farmacéuticos innovadores, lo único que le hace falta a la medicina dominicana, lo único que le hace falta a la medicina dominicana es que en los procesos de inclusión de fármacos que lo hace la dirección de fármacos, medicamentos y farmacéuticos que tiene el MESPAS, lo único que le hace falta es la agilización de esos procesos, porque aquí duran medicamentos en aprobarse, medicamentos que tienen aprobación de la FDA, aprobación en Europa, lo único que le hace falta es que agilicen eso, porque aquí no hay laboratorio ni siquiera de bioequivalencia. Sí, eso es importante, Virgilio, pero lo que hace falta aquí es que la salud sea preventiva. No, no, no. Yo pensaba que iba a decir eso. José, José, mira. No, no, no. Nos ahondaríamos muchísimo en eso. Pero lo que pasa es que la salud sea preventiva, un hospital preventivo, eso es lo que hay que hacer. José, pero mira, yo te explico esto. Puede ser preventiva, pero ya cuando tú tienes una enfermedad de ese nivel, usted necesita medicación. Pero para evitar llegar a eso, tú tienes que apostarle a la prevención, hermano. Es que eso tiene factores genéticos. Es lo mismo que la policía, cuando la policía entra en una ecuación es porque ya se ocurre. Sí, pero por favor, José, lo que pasa es que un enfermo te está escuchando, si un enfermo te está escuchando, que sufre una de estas enfermedades, esas enfermedades no son necesariamente provocadas por el que las afecta. ¿Qué tal lo estás escuchando? Que van a enfermar. Pero bueno, pero bueno. Mira, brevemente, le pregunté al doctor Richard Marín. Eso está bien cierto. Oye, le pregunté al doctor Richard Marín. Doctor, ¿por qué personas que se cuidan, que llevan un estilo de vida, que hacen ejercicio, tienen cáncer? ¿Qué me dijo? No, ningún factor genético. ¿Qué dice él? Son factores que provocan el cáncer y que esa persona no controla. Por ejemplo, y me habló del microplástico. Dice, plástico que va al océano, lo consumen los pescados, por ejemplo. Nosotros consumimos esos pescados y al final termina con plástico en el cerebro y eso se ha investigado. Pero debo pasar al otro tema. Después seguimos hablando de... Sí, pero son factores genéticos. Son factores genéticos, un momentito. Factores genéticos, factores desconocidos. Vámonos con el otro tema. Esa puede ser una causa. Oigan, señores, yo me voy a preguntar, ¿quién puede defendernos a nosotros como pasajeros, como usuarios del transporte aéreo? ¿Ustedes se imaginan que Alejandro Fernández diga, se acabó pro usuario? A partir de ahora, el que tenga problemas con los bancos, que se vaya a Pro Consumidor. ¿Ustedes se imaginan que Guido Gómez diga en Indotel, se acabó el servicio de asistencia a los usuarios de las telecomunicaciones? El que tenga problemas, que se vaya a Pro Consumidor. No, pongo un ejemplo, aparentemente, yo me resisto a creer eso, aparentemente, esto está pasando en la aviación. Entonces, ¿es o no una función de la Junta de Aviación Civil atender estos reclamos de los usuarios del transporte aéreo? Vamos a conversar con Eliana Gómez. Ella es licenciada en Administración de Aviación, hizo una maestría en Gerencia de la industria, ambas en los Estados Unidos. Estuvo justamente en la Junta de Aviación Civil trabajando ese programa de facilitación que trata de todo esto. Y ahora actuó como directora comercial de una agencia de viajes con un caso que yo traté recientemente. Una madre y su niña, una niña de 14 años, artista, que volaban en tres líneas aéreas desde Punta Cana hasta Japón. Y la primera línea aérea aquí en Punta Cana le negó, o sea, negación de embarque, no le permitió entrar, aunque tenían todos sus documentos. Se hizo el reclamo y todo, y la Junta de Aviación Civil le acaba de responder a la pasajera, que fue el reclamo, y la intermediaria, como representante de la agencia, fue Eliana Gómez. Para que nos explique cuál fue la respuesta hoy en día, Eliana, de la Junta de Aviación Civil. Tengo dos o tres preguntas para ti, y vamos a tratar de hacerlo brevemente. Buen día. Buen día, María Elena. Buen día, Julio. A todo el equipo, ¿cómo están? Gracias. Bien. ¿Qué respondió la Junta de Aviación Civil ante el reclamo? Que fue, estaban pidiendo que esta línea aérea reembolsara, pero no lo habían logrado, y pidieron la intervención de la Junta de Aviación Civil. Bien, mira, María Elena, lo que se pide a la Junta de Aviación Civil es básicamente que revise el procedimiento que hace el operador aéreo, y es una función de la Junta de Aviación Civil. La respuesta, para mi sorpresa, es una carta sin firma en la que indican que hay que comunicarse con ProConsumidor. Entonces, la pregunta que surge es si puede ProConsumidor gestionar algo que es tan técnico, ¿no? A la Junta de Aviación Civil se le brinda un informe por parte de Timatic, que es una herramienta que tiene la IATA y que utiliza en líneas aéreas, servicios de asistencia en tierra, agencias de viaje, en donde determina qué necesita un pasajero para entrar a los estados. Y la IATA se comunica de manera directa con esos estados, o sea, que es una herramienta útil y veraz dentro de la industria. ¿Puede ProConsumidor hacer esto? ¿Lo maneja? ¿Puede contactar también a la Embajada de España, donde indica que sí, que efectivamente este pasajero podía hacer el tránsito en Madrid en ciertas áreas, ¿no? Que hay unas áreas específicas de tránsito, que te lo muestra incluso el mapa de AENA, que es quien maneja, en el caso particular, el aeropuerto de Baraja. Entonces, estamos entregando un procedimiento técnico, que de hecho yo creo, estando en la Junta de Aviación Civil, y a mi entender, estamos debilitando la institución, porque se carecen de los técnicos que puedan trabajar el proceso. Entonces, la decisión que toma la Junta de Aviación Civil es, al día siguiente de mi salida, eliminar estos procesos. Y aquí no habrá un problema de enfoque, o sea, ¿realmente esto es una función de la Junta de Aviación Civil, o será el enfoque de algunos profesionales como tú de la industria? O sea, ¿la ley establece eso, o convenios internacionales establecen esto? Claro, los convenios internacionales establecen. De hecho, me sorprende que quizás quienes toman la decisión de eliminar procesos, abogados, ¿verdad? Pues no entienden que hay dos formas de trabajar con los convenios, o lo adaptas a la ley y lo estableces de manera clara para que no exista esta confusión, como hace los Estados Unidos a través del DOT, como hace la Unión Europea a través de la Regulación 261-2004. Y entonces, eso está establecido y está claro. La República Dominicana, lamentablemente, como lo que tenemos es una resolución, la 353 del año 1986, totalmente obsoleta, y me atrevo a decir como ciudadano vergonzoso, ¿verdad? Lamentablemente, los profesionales tenemos que recurrir a los convenios. Ahora bien, si no hay profesionales del sector… El llamado convenio de Montreal. Convenio, en este caso, bueno, todo deriva del convenio de Montreal. Esta es la constitución de la gestión civil, pero hay otros convenios. Aquí estamos hablando de Montreal 99. Ok. Y ahora, ¿qué… ¿Ibas a decir algo más, Sue? No, no, no. Ok. Aclarando. ¿Qué recurso le queda a la pasajera? Bueno, es importante que el usuario sepa que en el caso de que, por ejemplo, en este caso particular, la Junta haya decidido, pues, no trabajar los procesos. Si usted tiene un vuelo que origina o tiene como destino Estados Unidos, usted puede reclamar ante el ente regulador, que es el DOT. Si lo tiene, que origina o tiene como destino Europa, entonces usted puede reclamar a la Agencia de la Unión Europea. Entonces, entonces, de mi parte, recomendar al usuario, porque ya es un trabajo que debe realizar realmente el usuario del transporte aéreo, que ha sido el afectado, ¿no? Entonces, yo le asesoro para que él pueda reclamar a través de la Agencia Europea y que ellos puedan revisar el procedimiento que ha realizado el operador, una negación de embarque injustificada. Bien, pues, muchísimas gracias, Eliana. A la orden, María. Y daremos seguimiento. ¿Dónde están esos pasajeros? ¿Se han quedado aquí? En Punta Cana, sí, no llegaron, invirtieron cerca… No, no, yo sé, pero no han podido salir. No. Invirtieron cerca de medio millón de pesos. ¿Qué? Sí, porque a Japón, Santo Domingo… ¿Y cuál fue la razón de que no los montaran? Le dijeron en principio que necesitaban la tarjeta de embarque de cada línea aérea, de cada vuelo, pero luego… Sí, estás ahí, Eliana. Aquí te comento, sí, y es algo incorrecto, porque, por ejemplo, hay procesos que cambian. En el caso de República Dominicana, ustedes quizás han tenido experiencia que cuando van a hacer la tarjeta de embarque no le permiten. Esto pasa porque hay verificaciones que se tienen que hacer en mostrador. En el caso nuestro, por ejemplo, el ITIQ. Entonces, la aerolínea está estableciendo un procedimiento de manera arbitraria que no está establecido. En ningún convenio no está establecido tampoco en su contrato. Eso perjudica al usuario, pero el usuario no tiene quien lo defienda, porque dentro del sector no tenemos profesionales. Bien, pues muchísimas gracias, Eliana. Muchas gracias. Escuchamos a Eliana Gómez. Entonces, yo creo que es importante que el director, el presidente de la Junta de Aviación Civil, el señor Héctor Porchela, aclare esto. ¿Realmente es ProConsumidor que se va a encargar de esto? ¿La institución ProConsumidor puede manejar estos temas tan técnicos? ¿Puede manejarse con embajadas, con organismos especializados en la materia o hubo un error acá? Entonces, si es así, tienen que quitar de la página lo que establece y los mostradores que tienen en los aeropuertos diciendo servicio de asistencia al pasajero y que pueden canalizar estos reclamos. Parece que hay una confusión en todo esto. Esperamos la aclaración del señor Porchela.